Te sientes smart cuando haces las cosas más fáciles. Y te sientes más smart cuando pagas sin tarjeta. Desde hoy, paga de la misma forma que con tu tarjeta física con tu smartphone o tu smartwatch. Paga smart en cualquier comercio que tenga lector de tarjetas con Tacless. Banco de Chile. El Banco Digital de Chile.